El gobierno hizo planes para pagar los proyectos de paz con las regalías del fracking, pero desde entonces esta técnica de extracción petrolera está declinando en todo el mundo. Enrique Tapias. Carolina, los precios actuales del crudo están muy cerca de los de extracción por el sistema fracking y hasta el momento no se ha pedido la primera licencia. El ministro de Minas, Tomás González, aseguró que con la exploración petrolera mediante fracking se financiará la paz y todos los proyectos productivos que se derivan de ella. Todas esas inversiones que va a necesitar la paz van a financiarse idealmente, que es lo que queremos con recursos de este sector, la riqueza del subsuelo que nos ayude a combatir la pobreza del suelo y a consolidar la paz. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Petróleo aseguró que con el precio del barril de crudo a 48 dólares no es rentable hacer fracking. Extraer petróleo o gas de un yacimiento no convencional utilizando fracking es más costoso, puede ser incluso en algunos casos hasta el doble de costoso de extraer hidrocarburos de un yacimiento que es convencional. Según el experto en hidrocarburos Álvaro Pardo, el crudo no convencional requiere procesos adicionales que incluyen gasolina y disolventes para volverlo más liviano y poder ser transportado en holoductos, lo que aumenta sus costos. Y eso es lo que hace justamente que a estos precios no sea rentable producir crudos convencionales en el mundo. Francisco Lloreda aclaró que la posible extracción por fracking en el país puede demorarse más de cuatro años en iniciar. Son varios años porque viene una etapa básica de carácter exploratorio, luego entonces viene un proceso de muchos meses en donde se entra a evaluar básicamente cuál es el volumen del hidrocarburo, si es rentable, no es rentable. A la fecha ninguna empresa ha solicitado licencia para extraer crudo mediante fracking.